Buenos días, Charon. ¿Qué tal está el clima allá en Chinandéa? Ya, medio hace la mueca. Sí, un poco. La noche más que todo y ahorita más normal. Bueno, Charon, vamos a iniciar nuestra clase de complementos decorativos. Y en esta clase, como le explicaba a tu compañera, ya estás clara, me imagino que lograste ver algo de la información que se compartió en la conferencia a través de un video que les compartí, les colgué en la plataforma. Voy a compartir pantalla. Ah, ¿viste la sesión nada más de clase? Sí, sí, sí. Ok, permíteme, bueno, voy a poner pantalla, a ver si me deja visualizar. Entonces, vamos a nuestra sesión número 3. Pero antes de iniciar nuestra sesión número 3, quiero que hagamos un recorrido rápido por los dos temas anteriores. Entonces, arrancamos la unidad número 1, en la sesión 1, con elementos generalidades de un proyecto de interior. Más que todo a nivel de repaso y a nivel de poder recordar aquellos elementos que hacían una metodología o que acompañaban la parte preliminar en el diseño de interior. Luego, entramos a factores del proyecto y ahí estuvimos estudiando detalles importantes acerca de la psicología, de las emociones, de la perceptividad, de la parte visual y cómo hay diferentes elementos que van a incorporarse a un efecto para los usuarios que estén en nuestros espacios de diseño. En la sesión número 2, se abordó la unidad respecto a espacio inmobiliario. Y en esa unidad estuvimos hablando detalladamente de algunas necesidades especiales que tiene el hombre. Y esas necesidades especiales, compararlas y tratar de verlas como un espacio que tiene que cubrir y satisfacer y dar confort al usuario. Y a través de ella también generar circulaciones entre los mismos espacios. Hablamos de la psicología del espacio, que tiene que ver también con la parte de los factores que vimos en la sesión 1. Y luego caímos a la parte del mobiliario. Entonces, la importancia del mobiliario en el área interior, la importancia del mobiliario a través de la historia, la importancia del mobiliario hoy en día, que según la tendencia, tiene que ser una herramienta de visualización, de confort y alinearse también a lo que se está dando actualmente en cuanto a la moda, diseño, arte, materiales y la tendencia, en este caso contemporánea, que se está dando hoy en día. También ver que el mueble es una base importante en los complementos de decoración, es un elemento vital. Y entramos entonces a nuestra unidad número 3. Ya teniendo esos factores preliminares, bases del proyecto, tenemos que recordar un poco acerca del color. Supongo que ya a estas alturas ustedes tienen bastante conocimiento acerca de la parte cromática, acerca del sentido que el color da y el color se tiene que ver mediante una línea, una línea de tiempo real, una línea de espacio también real. ¿Por qué? Porque el color a veces también tiende a cansar y se dan por eso remodelaciones en las áreas, se hace mantenimiento del diseño interior, o sea que se le da un retoque en diferentes paredes, depende por el costo del cliente, la inversión que él desee hacer. Entonces, viendo el color desde la parte del diseño, sabemos que el color tiene una base artística. Y me imagino que están ustedes familiarizadas bastante con esto, con la idea de la armonía del color, con el círculo cromático, sus contrastes, sus unificaciones. Entonces, a manera de recordatorio, les coloqué acá un documentito que es bastante gráfico y muestra la identidad del color. Obviamente, cómo parte el color, cómo es la teoría del color, cómo se dan las mezclas de tonos a nivel de primarios, secundarios, etc. Y donde quiero viajar y quedarme un poquito en pausa es en los atributos y cualidades del color. Los atributos y cualidades del color van a estar alineados a la tonalidad, al valor y a la saturación que le demos a ese color. Entonces, por eso que vemos tantas gamas de colores, tantos matices de colores, gracias a estos tres valores. Entonces, ya sabemos que el tono es el nombre directo del color base, ya sea primario o secundario. Mientras que el valor ya es cuando le damos más luminosidad, es decir, más aumento del blanco, es decir, más vida a ese color. La saturación es la pureza del color, pero en este caso a veces la saturación se da también por colores grises o tonos negros. Es lo que sucede cuando llega a un tono, le agregamos ese, en vez de poner el valor luminosidad, le damos al contrario, le damos un tono más bajo y tiende a ser un color de saturación, en este caso oscuro. Ya sabemos que existen diferentes formas de graficar el color por diferentes teóricos que estudiaron y profundizaron este asunto y algunos lo hacen mediante diferentes formas geométricas para que podamos entender la fusión entre ellos. Vamos a bajar acá hacia las diferentes gamas de color. El color tiene dos elementos o dos gamas o dos partes fundamentales en que se divide. Entonces tenemos la parte fría, que le llamamos colores fríos, y la parte de tonalidades calientes o colores calientes. Y dentro de esas tonalidades vamos a encontrar que ellos también tienen un efecto directo, ¿ok? Hacia el interior, en este caso. Entonces los colores fríos me van a transmitir, como dice su nombre, un poco más de confort y bajan la temperatura visual y la sensación térmica. Mientras que los calientes van a hacer entonces todo lo contrario. Van a aumentar la temperatura y la sensación térmica y visual dentro del espacio. Les coloco un video complementario que habla acerca de la psicología del color, pues ustedes luego lo pueden chequear más adelante. Sabemos que obviamente la psicología va a estar dentro de mis espacios. Va a ser la psicología la que determina un montón de factores, un montón de elementos internos. Y en este caso la psicología es la base del diseño. Por eso la estudiamos a nivel de color, por eso luego la estudiamos a nivel de texturas, también cuál es su efecto. De hecho, hay varios elementos que van a interferir en la psicología, ¿verdad? Del diseño. Pero el color es uno de los más directos a nivel psicológico que influye de manera más rápida, porque es lo primero que el ojo, ¿verdad? La parte óptica visualiza, inmediatamente recibe esa percepción, el cerebro hace contacto directo con nuestras neuronas y manda una información, un efecto directo al usuario. Les comparto un documento que habla acerca del color en espacios interiores. Yo quisiera saber, ¿charon si en realidad ustedes han tenido así como a profundidad una temática de color anteriormente? Si tuvieron alguna clase que se llame color, si me podés compartir. ¿O de qué manera? Sí, tuvimos una con la maestra Clivia, pero igual creo que estamos familiarizadas. Bueno, yo soy autodidacta en color desde un montón de tiempo porque me encanta. Entonces, en ese sentido, sí, estoy bastante familiarizada con psicología, teoría y psicoseometría. Está bien, amor. Entonces, vamos a dárselo una chequeadita a poder identificar algunas técnicas cromáticas en los espacios interiores. Entonces, hay diferentes formas de colocar el color en el espacio interior para poder tener un efecto en ese espacio. Entonces, ya vimos en la sesión anterior los espacios y la importancia del espacio. Entonces, cómo maximizar mi espacio o cómo hacer que ese espacio, independientemente de cómo sea, darle un efecto contrario o un efecto más agradable o un efecto que yo necesite. En el caso que tenga un espacio angosto, la prioridad en este momento, entonces, es ampliar el espacio. ¿Cómo lo voy a lograr? Colocando un color oscuro en la parte inferior. Si yo logro colocar un color oscuro en la parte inferior, visualmente el fondo inferior de mi suelo se expande y da abertura a mis paredes. Así es que se logra ampliar un espacio. Claro, también lo vamos a dar de otra manera. Ahora, ¿cómo yo compacto mi espacio? Ok, dando oscuridad a mis paredes. No es que voy a poner tonos directamente el más oscuro de todos, pero sí dando tonalidades, en este caso, oscuras. ¿Por qué? La tonalidad oscura del suelo más tonalidades opacas en mis paredes va a encerar el espacio y lo va a achicar. Eso es cuando tenemos un espacio muy grande y que deseamos que no se mire tan extenso, sino que se sienta acogedor y se sienta que atrapa y abraza a la persona. Entonces, hay independencia, ¿no? De la identidad que queremos transmitir, lo que sienta nuestro usuario. ¿Cómo yo voy a minimizar la altura de mi espacio? A través de un tono, entonces, oscuro en la parte inferior, y un tono también oscuro, pero menos oscuro que mi suelo, en la parte del techo. O sea, si estoy rebajando visualmente mi espacio, las paredes en tonos claros van a ser como una enmarcación de ese espacio que está siendo minimizado por la visualización de dos tonos oscuros en la parte inferior y superior. Y ahí puedes ver, ¿verdad? Más al detalle, ejemplo, cómo se logra tratar de minimizar ese espacio cuando tenés un tono oscuro en el suelo y un tono también oscuro en la parte del cielo falso. ¿Cómo yo voy a tener un aprovechamiento de mi espacio para poder crear una sensación de estiramiento? Estiramiento no es que lo voy a ampliar. Estiramiento es que voy a hacer la sensación de que parezca un poco más grande, no que se mire amplio, sino que se parezca un poco, estirarlo significativamente, pero a nivel de detalle visual. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer la sensación de que el recorrido de ese espacio es un poco más grande? A través de colores oscuros en mis paredes. Tengo colores oscuros en mis paredes, me están encerrando el espacio, pero coloco entonces un tono claro en mi cielo falso y automáticamente ese espacio está siendo como un recorrido más grande. Lo siento más estiradito, lo siento más largo, por así decirlo. Tiene que estar siempre, ¿verdad?, el tono claro en el techo. ¿Cómo yo voy a aumentar el ancho de mi espacio específicamente? ¿Cómo lo voy a visualmente a transmitir? Vamos a ver si logro ampliar un poco más. Entonces, acá yo puedo visualizar que para aumentar el ancho, el ancho de mi espacio, yo necesito colocar paredes claras contra paredes, en este caso, oscuras de fondo y de cielos falsos. Podemos ver el ejemplo en la parte inferior, donde en esta vivienda, en una vivienda bastante amplia, ligada con un estilo bastante étnico, se tiene un fondo oscuro que se unifica directamente al techo. Y los contrastes, en este caso de los laterales, tienden a implementar iluminación y amplitud. Es decir, colores claros que se denotan, aunque no tenga pared, en los dos casos, pero tengo claridad, lo que me amplifica el espacio visualmente. ¿Cómo yo voy a hacer que ese espacio que es muy ancho, al contrario, lo quiero un poco más reducido de los lados? Entonces, pinto las paredes laterales en tonalidades o saturaciones oscuras. Es lo que hablábamos de la parte de la saturación del color. Entonces, acá, de manera drástica, tenemos un contraste directo de un tono negro, perdón, más oscuro de nuestra paleta, de nuestro círculo, con una tonalidad clara, tanto en la parte superior y un poco menos clara en la parte inferior. Pero, ¿cómo juega entonces el color? Una sensación directa. Y nuestras paredes, ¿cómo pueden acompañarnos en esta decisión de poder reducir o ampliar nuestro espacio? Ok, yo necesito que mi espacio parezca menos largo. ¿Cómo voy a acortar que no parezca un recorrido, que no parezca un pasillo? Lo voy a hacer a través del fondo. Entonces, el fondo oscuro me acerca al espacio. El fondo oscuro visualmente me atrae, ¿verdad? La vista hacia allá y visualmente yo lo veo más inmediato. Por lo tanto, me acorta el espacio. Todo mi contorno de paredes y cielo claro, mi fondo de pared oscuro. Y en este caso, pues, hay una superficie de techo de madera laminada, la cual permite que sea como un color de transición entre el tono oscuro gris y la parte blanca. Entonces, vemos que en realidad es un pasillo, o sea, por lo largo, pero que visualmente el tope, porque el color oscuro, permite que se achique ese espacio a nivel de longitud. Bueno, ¿cómo puedo hacer yo en un tipo de pared un resaltamiento? Lo puedo hacer a través de dejar esa tonalidad de pared clara y el resto oscuro. En este caso, la pared destacada es la pared de fondo. Que pasa lo mismo con achicar el espacio. Recordadnos que íbamos a hacerlo más encerradito el espacio. O sea, aquí hay un efecto doble. O sea, estoy achicando un poco mi espacio, pero al mismo tiempo resaltando una pared de X. Si yo dejo esta pared clara y las otras oscuras, entonces estaría dando también un resaltamiento, pero ya no daría un encerramiento al espacio o una reducción. Ahí tenemos el ejemplo de un apartamento, de hecho muy atrevido, con esos elementos de PVC, que tiene bastante brillo, e identidad lumínica, ¿no? Al colocar la iluminación. Ok, mis paredes son muy largas, son muy altas, necesito, entonces, achicarlas visualmente. Se le coloca un zócalo de diferente revestimiento, podría ser una textura agradable, podría ser un color oscuro, que permita reducir esa altura. Obviamente, aquí vemos un diseño bastante minimalista, básico, con elementos industriales, que en realidad, pues, hacen un juego, la parte del suelo, la superficie es parte de piso, con la parte del zócalo, donde se ha pintado este rodapié, por así decirlo, de una manera alta, tenemos aproximadamente aquí, más de un metro de altura, donde se especifica que hay una reducción, ¿no? visual. En mi criterio hay que ser bien cuidadoso con esto, porque aquí lo veo bastante atractivo, pero con la identidad y con el cuidado de la combinación de todas las texturas de tu piso, las texturas de ese rodapié que vas a hacer, o de este zócalo, y las texturas que tengas en tus paredes. En este caso tenemos paredes claras, acá también se repite la misma temática, paredes claras, y tenemos una uniformidad del suelo con nuestro zócalo. Sería hacerlo con mucho cuidado para poder respetar y realmente tener esa sensación que queremos de acortar palera. Entonces, a través de este documento, lo que hacemos nada más es detallar el color en el espacio interior y cómo este color en el espacio interior va a tener diferentes efectos. Estos son los efectos, porque en la tarea van a llevar una indicación que dice efectos del color. Vamos a reducirlo acá. Efectos del color. Entonces acá te vas a esta lectura para recordar ese detalle. Ahora, ¿se repitió ahí? Lo siento, ¿se repitió? Bueno, haces tu ejercicio de prueba. Luego te comparto un video complementario, ¿verdad? A nivel de repaso del color. Como te digo, no quiero profundizar mucho en esto, porque me parece que es un tema que ustedes manejan bastante bien y que para no redundar en tanto en el mismo contenido que hayan visto anteriormente, pues ahí les comparto el video a manera de complementario, porque me debería ponerlo, aunque ustedes lo manejen básicamente. Ahora, de manera personal hice un video y este videíto habla acerca de la importancia de manejar la identidad internacional. Ya sabemos que hay muchas empresas que a nivel de diseño de arte hacen sus lanzamientos de sus productos anualmente y te dicen, este es el color de año, y te dicen, esta es la tendencia actual, y te dicen, este es el año del metal, te dicen, no, este es el año del bronce, no, este es el año del aluminio, bueno, son empresas que se dedican, ¿verdad?, a manejar la tendencia actual, ven el énfasis, cómo se ha movido en el año el comercio, cuál es la identidad, si va a ser la parte ecológica, o no se van al estilo rústico, si es la parte industrial, se van a los estilos, ¿verdad?, metálicos, y así sucesivamente. En este caso, les quiero hablar en este video de una de las marcas más importantes, la cual mueve la parte de la moda y el diseño, que es Pantone, una empresa, ¿verdad?, que se dedica a la exhibición y fabricación y distribución de color, aplicado a toda clase de arte y moda. Entonces, año con año, ellos vienen dando su temática de color. En el 2018, tenemos acá el ultraviolet, el cual fue la temática de ese año. Entonces, aquí les explico cómo se va implementando, cómo se dio, ¿verdad?, en los diseños, cómo se puede aplicar. Y en ese año fue el boom, ¿verdad?, para la ideología, en este caso, alineada con la parte violeta. En el 2019, ya viene como un resurgir de la parte retro, de la parte pop, en este caso, detalladamente, y se da, entonces Pantone hace su estudio y decide que es el Living Corral el protagonista de ese año. Entonces, empiezan los diferentes diseños alineados al Living Corral. Obviamente, que esta empresa, ¿verdad?, porque, aunque sea a nivel internacional, tiene una identidad comercial, y lo que ellos quieren es vender un producto X y moverlo, hablando como un comerciante, como un negociador, como un inversionista, venderlo, publicitarlo, fabricarlo, y darle vida a la moda y al arte, porque lo hacen con estudios y diferentes medios para poder llegar a elegir sus colores. en el año 2020, estaba este coral blanqueado, que por cierto es un color bastante lindo, bastante suave, porque la ideología ya estaba más, ¿verdad?, con el tema de la importancia, la exigencia, la emergencia de cambio climático. Entonces ahí, la empresa reúne, ¿verdad?, todos sus sistemas de especialistas y dan por concluido que este es el color de ese año. Entonces tenemos acá una identidad bastante completa y cómo se puede usar en los interiores. Ahí vas a ver el video. Lo que te quiero decir es que Pantone viene a ser esa empresa que mueve la parte del color. Ahora, a nivel internacional, no es que le haga competencia, pero sí también hay otra empresa que reúne características parecidas, solo que Sherwin-Williams está más alineado a la parte del diseño, en este caso arquitectónico y diseño de interior. Y ahorita, en esta semana, ya Sherwin-Williams estuvo dando su tendencia para el 2021. Ya en estos meses que toda esta gente comienza a promocionar todo lo que es su temática del próximo año. Entonces, acá, ¿ya has oído apartar de esa empresa, Sharon? Sí. Perfecto. Entonces, ya estás familiarizado. ¿Ya has oído hablar entonces de la promoción o publicidad que hacen acerca de Color Mix? Sí, están algunas presentaciones, pero hasta donde tengo entendido, igual los catálogos y todo esto son, o sea, no son como de distribución libre, no tengo entendido bien cómo es eso. O sea, yo lo he llegado a conocer por medio de arquitectos o arquitectas que han tenido un ejemplar, pero hasta ahí. Ok, perfecto. Entonces, mira, ellos acá en Nicaragua tienen su sede, igual, es un stock de pinturas que si vos les pedís, cualquiera de los que tengan ellos en su catálogo, pues ustedes la fabrican, hasta domicilio, pues, con esto es una tendencia al corona y todo lo que está hoy en día, hasta te lo pueden llevar a casa. Y obviamente son pinturas de renombre. Entonces, yo les compartí en esta sesión este enlace. Ustedes entran a este enlace que va a ser esta imagen y pueden hacer la descarga de este documento que está comprimido. Hacen la descarga y van a encontrar diferentes opciones como parte de la publicidad y de lo que ellos lanzaron esta semana para el 2021. Entonces, vas a ver la colección, la vas a ver en video, explicativo y vas a ver cuatro tendencias de interior que ellos están lanzando con diferentes tonalidades y paletas de colores que ellos creen que va a ser la línea a seguir este año. Entonces, te manda un catálogo de línea arquitectónica de pintura, te manda un catálogo de tendencias de color mix y te da la publicidad o la presentación de esas tendencias de color para interior. ¿Qué es esta que te comparto acá? Entonces, dice que hay cuatro tendencias. Obviamente, como toda empresa, Charon, trata de alinearse a diferentes tipos de usuarios. no le conviene a una empresa mandar una sola identidad de estilo y decir, quédense con esta porque entonces el mercado se le va a sectorizar. No va a ser tan amplio como ellos esperen. Entonces, ellos están marcando cuatro tipos de tendencia interior y con esos cuatro tipos de tendencia interior, cuatro tipos de paletas bases que ya será de cada diseñador como quiera y cuáles quiera escoger. Te explica primero que hay una tendencia de diseño interior que se llama santuario, que es identificando la naturaleza. Obviamente, como te decía, la base de hoy en día es la parte de meditación para mucha gente, la parte de cuido con el medio ambiente, la parte del reciclaje, que es lo que tiene que ver con santuario. Entonces, te muestra que tiene una paleta y una identidad de sanidad, de tranquilidad, de relajación, de menos es más o de llevar un poco de detalles simples al diseño. También alineado con un elemento de confort chic que tenga esa identidad de elementos y detalles atractivos pero que no sean saturados. Te propone la paleta de color, ahí están todos los colores mediterráneos, cálidos, que te van a alinear a esa tranquilidad interna, ya sean para todos los espacios, salas, de espera, áreas comerciales, áreas de recepción, áreas en este caso de hogar, habitabilidad, etc. La segunda paleta que te muestra es encuentro y encuentro tiene que ver con la parte también que se está moviendo hoy en día, la parte hoy en día que tiene que ver con volver a mí, a mis ancestros, a mi esencia, a mi cultura, que es la parte del encuentro, o sea, las reliquias y las historias dentro del área interior. Entonces, vas a ver vos que ellos están proponiendo que a nivel de Latinoamérica ellos proponen y dan que cada cultura retome sus elementos básicos, ok, sus textiles, sus materiales, que sean orgánicos, que sean naturales, que tenga esta arte étnica que corresponde a cada cultura y que sea implementada y obviamente que todo lo que tiene que ver con cultura, con etnia, vas a tener unas tonalidades también de tonos, en este caso saturados, con colores oscuros en algunos casos, o pasteles cuando estás refiriéndote a partes orgánicas, en este caso de la naturaleza. Otra de la tendencia, la tercera de la tendencia es continuo y ya continuo está alineado al usuario un poquito más vivo, al usuario un poquito más moderno, aquel que quiere llevar elementos vitales, aquel que quiere innovación y optimismo que tiene que ver con la parte de la tecnología, lo actual, lo que se mueve, el metal, la fuerza, el dinamismo interno, aquel que me transmite energía en los espacios interiores y es lo que ellos están tratando de proponer con esta tendencia de sentido, en este caso con esta línea de continuo. La paleta de colores es más viva, tiene una paleta un poco más y al mezclarse va a tener un aspecto o un tono más agradable al que es chavalo, al que es joven, para las áreas de co-working, es decir, empresariales, funcionaría bien. La parte de fusión, entonces ya fusión, ya te va para el usuario extremo en vitalidad, para el usuario extremo en cibernética, para el usuario extremo en tecnología. Vemos cómo vamos pasando, Charon, de parte a parte hasta que llegamos a un usuario que está en otro sector. Y aquí te dice que ya es tu creatividad, que ya es tu fusión, ya son tus influencias, ya es lo que vos querés proponer. Entonces, si a vos te gusta la parte chic, la parte incluso con tendencias clásicas, la podés implementar jugando con los colores y tendencias modernas, que hagas esa combinación, que hagas esa expresión creativa en lo que vos estás proponiendo. Entonces, aquí ya te da colores más vibrantes, más vivos, más con formación de texturas diferentes, que en tu complemento vos sea dinámico, incluso están los colores un poco más vivos como te mencionaba, que son tonalidades pasteles en general. Si te fijas, las cuatro, las cuatro propuestas que ellos dan son tonos que tampoco son, por así decirlo, alonica, tan chillantes, pero sí tienen una energía que transmite, una sensación tanto en continuo como en fusión, más dinámico, más enérgico, más vital. Y en el caso del santuario, hoy encuentro un poco más personal, más tranquilidad, más sobriedad, etc. Así que vemos aquí cómo la tendencia entonces de diferentes marcas a nivel mundial van a influir en los diseños. Y acá les tocará a ustedes de ahora en adelante entonces estar al día. De hecho, ya tenemos que buscar, no sé en qué día de estos Pantón decidirá ya publicar su color del año 2021. Ya tenemos que estar atentas, tenemos que estar atentas a cualquier tipo de tendencia que se venga y cuál es la identidad del color. O sea, el por qué. Como veíamos ahorita y se presentó con Sherwin Williams, el por qué entonces ellos están tratando de implementarlo. O sea, cuál es la ideología, cuál es la inspiración que va a retomar la parte del diseño interior y cómo nosotros también la vamos a implementar. Ahora, no es exigido que lo hagamos de esa manera. Dependerá de cada diseñador cómo va a tomar esas paletas y la va a transformar a una realidad del usuario, a una realidad del tipo de diseño. Entonces, eso es respecto al color, Sharon, lo que tenía para compartirles el día de hoy. vamos a ver lo referente a nuestra tarea. Déjame ver si la tengo. Al final, no sé si pudo verla. Ah, claro, claro que vi tu tarea. Ok. Ahí te puse mi comentario. Es la de espacios comerciales, ¿verdad? Las dos. Dos. No, yo sé que me está de las dos, pero la que tenía pegón yo es con la de espacios comerciales. Sí. Entonces, mira, Sharon, quiero aclararles algo que, ahí les pido disculpas, ¿verdad? Porque a veces hay algunos errores ahí, unos detallitos que se me van porque estamos contra tiempo y no creas porque la clase de ustedes son muchas otras clases que antes de entrar a la plataforma como docentes tenemos que montar. Antes del primer día de clases tienen que estar montadas una gran cantidad de clases en plataforma. Entonces, a veces ahí se me van uno que otro puntito en los valores. Pero ya luego siempre las revisiones que hacemos previo cuando se va a dar la clase ya ahí trato de ir ajustando y ver a las metí las patas acá. Les pido, perdón, de la disculpas que me entiendan un poquito y me comprendan con algunos errores. Por ejemplo, ¿cuál es el error acá en esta tarea? Que yo les puse cuatro puntos y era cinco puntos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando tutoría. Entonces acá yo les había puesto como que era una clase de trece sesiones o de más sesiones de clase. Entonces, para poder nosotros cerrar nuestro acumulado como ya lo tengo cuadrado, tienen que acumular cinco en su prueba rápida, que es la parte de que ustedes se van a meter, hacer las opciones de verdadero y falso, una línea, completa. Me parece que esta sesión no tenía prueba rápida. Ya vamos a chequearlo. Ahí está, miramos. Ahí no estoy viendo. ¿Acá? Solo el Word. No, pero sin solera la duda, me pareció no verla. Ahora sí la pueden ver. Sí, sí, sí. Ajá, es que como lo había buscado como al final. Ah, ok. Sí, siempre va a estar ahí como en medio. Entonces, lo que te quería explicar respecto a la tarea y a los acumulados. Entonces, van a acumular, les digo para que no se me fresquen, porque ya miré que no han podido enviar la primera tarea. No sé si está bloqueada, vamos a revisar. No sé si tienen intenciones de entregarla para tener ese acumulado o quieren ir adelante pues a lo que viene. Háganmelo saber para yo poder tramitar. Tengo que hacer el trámite que por favor no abra más tiempo para esa tarea. Si es posible, sí, porque es que yo hasta estos días me pude, me pude poner a ver si quiera ver las sesiones. Ok. O sea, tengo otras complicaciones, pero entré porque ya había perdido dos sesiones. Entonces, y complité de las otras dos clases no alcancé. Ok. Entonces, mira, voy a hablar a ver si nos las pueden extender. Pero a manera, pues, para que quede claro, cinco puntos valen nuestra prueba rápida y cinco puntos valen nuestra tarea. Ustedes dirán, profe, pero ¿por qué más puntos a una prueba rápida? Ok. Es parte de la metodología de la valoración y evaluación. Porque hay contenidos que yo les comparto que yo tengo que asegurar que ustedes los conocen. Y a veces se los pongo en la prueba rápida de una manera bien fácil. Solo para cerciorarme que lo manejan o que lo repasaron o que lo leyeron, en este caso, el contenido. Entonces, tengo que darle valor significativo. Y nuestras tareas, en este caso, de evaluaciones, ya a nivel de tarea, llevan cinco puntos porque tenemos que ir rellenando sumatorias para nuestra entrega final que va a valer entonces los 40 puntos que nos harían falta. ¿No? Seis sesiones de 10 puntos, 5 y 5, ¿verdad? Cada sesión tendremos ahí 60. Más 40 en la entrega final tenemos ahí los 100 puntos que corresponden a nuestro pequeño curso, ¿verdad? Que estamos llevando. Ahora, en la tarea del día de hoy, entonces llevamos un análisis del color en interiores. Entonces, necesito cuatro interiores y esto pueden hacer una misma búsqueda con la tarea que llevan en complementos, perdón, en administración de espacios comerciales. ¿Por qué? Porque yo necesito que hagan cuatro búsquedas y seleccionen cuatro interiores y en esos interiores hagan un análisis de color. ¿Qué necesito? Les digo que lo hagan como de espacios comerciales para que tengan más opciones y de pronto la que les guste más sea la que retomen para la tarea de espacios comerciales que se la voy a explicar ahorita a las 10 en el segundo bloque, ¿verdad? De reunión. Entonces, vamos a buscar tipos de armonía de color, ¿ok? Si es monopromático, si es contraste, si es complementario, si es color cálido, frío, si es triada de color, ¿ok? ¿Cuál es el sentido de armonía que tiene ese interior? Destacando los colores principales que posee. ¿Cuál es la psicología de color que transmite que tiene que ver con el video complementario y que ya manejamos también que cada color tiene un efecto psicológico? ¿Ok? Tranquilidad, ¿Ok? Paz, ¿Ok? Pureza, etcétera. Ahora, lo tercero es el efecto del color que es lo que te mostraba en las paredes, techo y cielo falso. Entonces, necesito que a esos espacios me diga si está cortándose visualmente, si está alargándose, si está estirándose, si está ensanchándose, etcétera. ¿Ok? Eso tiene que ver el efecto del color al interior. Haces tu presentación con creatividad y orden como siempre lo haces y ya tendríamos ahí nuestros cinco puntos de acumulado para esta tarea. ¿Ok? Si ven bien las tareas de complementos de interiores son menos cargadas que las tareas de ambientación por la jerarquía del tipo de asignatura. Entonces, la asignatura es complementaria, pero la ambientación de diseño, la ambientación de espacios comerciales es de diseño meramente. Entonces, ahí sí vamos a ir pidiendo, pues, más elementos y como ven, pues, trato de no saturarles con mucha entregadera de tarea en complemento, con mucha densidad de la tarea para que, no es que sea menos complemento, sino que para que le demos todavía más importancia a la parte del diseño porque realmente los complementos son los que yo voy a incluir en todos mis diseños. Entonces, básicamente también es importante, pero es todavía más importante la otra clase. Entonces, hasta el momento, Charu, ¿me enteriste la tarea? Sí, sí, sí. Vamos a tener, ajá, no sé, me imagino que es algo del sistema y todo esto, pero, habría que hablarlo con el arquitecto. Es que estaba el documento también de que las entregas deberían alargarse hasta el sábado porque en presenciales se entrega el día de la clase, ¿no? Porque así, pues, a veces en la semana no tenemos el tiempo adecuado para poder entregar pues viernes y todo eso. Sería, sería ver como, no sé, preguntar o hacer la consulta. Mira, hagamos algo para hacerlo como más formal. Ahorita vamos a ir a 15 minutos porque a las 10 en punto entramos a la otra clase. Vamos a tener 15 minutos de relax, de estiramiento. Entonces, en estos 15 minutos manda un chat, porfa, al grupo de diseño y hacer la solicitud para las dos cosas. Lo primero es que si pueden abrirte la tarea uno que por dificultades no han podido entregar porque ni la Belén lo ha entregado. Y la segunda petición que si se pueden entregar las tareas el sábado a medianoche para que les dé chance, ¿ok? Dale, pues entonces hagamos eso y nos vemos en 15 minutos. ¿Voy? Ok, está bien. Ok. Ok.